Tiempo, ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí, aquí, aquí. ¡Vamos, para que lo vayan! A ver si esta patrón quiere. Vale. Ok. Vamos, vamos. Para ahí. Sigue, siga. No, no, no. No hay olor, no hay olor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No te ganas y tal. No te ganas y tal. No hay olor, dale. Vamos, vamos. Apa müssen, vale. Vamos, pone. Abre. ¡Vamos!